Sin duda en el departamento de Oruro avanza a grandes pasos la producción agrícola, tal es el caso del municipio de Santiago de Huari que año tras año incrementa la producción de manzana. La manzana en el municipio y con los hermanos productores que tenemos, alrededor estamos sacando año tras año entre 160 toneladas de manzana. Y esta manzana en la cantidad de la tonelada que tenemos, también nuestros productores nos abastecen al desayuno escolar que el municipio también atiende en desayuno caliente. 45 productores que tenemos, 45 familias que se dedican a la producción de la manzana ecológica. Anualmente ese municipio produce 360 toneladas de manzana. Específicamente ese trabajo es desarrollado por 45 familias de las diferentes comunidades de este sector. Tenemos hasta el momento en la cantidad expandida, son tres tipos, la manzana princesa, la manzana gala, la manzana royal gala. Son estas tres variedades que hemos expandido en toda la población del municipio de Huari, en las seis comunidades tenemos variedad, o sea cantidad de manzanas de estas tres variedades. Y hay otras variedades que nuestros hermanos productores están experimentando, porque el cuidado no es lo mismo, no es como la quinoa, la quinoa lo sembramos y lo dejamos. En cambio en este producto hay que saberlo cuidar en las etapas que requiere el cuidado. Dentro de las diferentes variedades de manzana que se produce en este sector del departamento se destacan tres, las cuales son ofertadas en varios sectores del país y también en los mercados locales.